Guarizón, nobleros, ¿cómo están? Yo soy Ocho. Aviso rápido antes de iniciar el video. La campaña que van a estar viendo a continuación fue streameada por Twitch hace un mes, ¿ok? Así van a estar viendo con ese desfase los videos y las campañas, porque les voy a estar dando, obviamente, privilegios a la gente que me sigue en los streams. Mi Twitch lo encuentran aquí en el banner de Comenzamos Pronto, que están viendo en sus pantallas, es justamente el de en medio. Síganme en Twitter también, ahí aviso si hago stream, si no hago stream, si me tardo un poco, y es donde estoy más en contacto con ustedes, ¿va que va? Únanse al Discord también, que por ahí les dejo el link en la descripción, para en algún momento que juguemos juntos. Y, bueno, nada personal, pero es para agradecer el apoyo a la gente que me sigue día con día, también en Twitch y no únicamente en YouTube, ¿sale? Entonces van a ver los streams desfasados, así es que probablemente muchos de los comentarios no tengan coherencia, pero es precisamente para darle más privilegios a la gente que me sigue en Twitch. ¿Va que va? Si no es por el momento, gracias a todos y los dejo con el video. Bye, bye. Los únicos que quedan, ¿no? No te bajes, wey. No te bajes, wey. No te bajes, wey. Ahí está. Digo, si me están pegando dos, tres balitas, ¿verdad? Pero no hay pedo. Ahorita lo chingamos, ya no me haces uno. Listo. ¡Eh, Batman! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suéltanos! ¡Suéltanos! Gracias. ¿Dónde ha ido la doctora Joan? Le dije que huyera. Vinieron unos tipos a por ella y le dije que fuera a su consulta y se escondiera. ¿Guardáis sus archivos? Supongo. Estaba bastante desesperada por entrar ahí. Su consulta está por allí. ¿Hace cuánto ha sido eso? Tengo que encontrar sus notas antes de que Joker se haga con ellas. ¿Veinte minutos? ¿Puede ser más? ¿Por qué son tan importantes esas notas? Joker las quiere y eso hace que sean importantes. ¡A huevo! Así de simple, cabrón. Como diciéndole... No pregunte, perro. Probaré con la radio. Veré si hay alguien más por aquí. ¿Cómo es que no te sube toda la armadura? Ahí va subiendo poco a poquito. Vamos a meterle la siguiente mejora. Yo creo que va a ser esta. Permite eliminar a dos blancos a la vez una vez lanzado. Requiere un breve periodo de recarga. Porque este... Permite detonar el Hell Explosivo por proximidad. No, vamos a meterle el Batarang. Funcionar, apuntar. Lanzar. Luego permite eliminar a tres blancos. Control de Arkham, ¿pueden oírme? ¿Entonces a dónde se supone que se fue Doña Verga? ¿Qué le pasa a este trasto? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Control central, respondan, por favor. Digo, siempre hay que estar viendo el mapa, güey. ¿Amadeus estaba loco o solo un poco mareado? Amadeus. ¿Pasa por las notas tú mismo, eh? Amadeus, Amadeus. Buenas suertes. Amadeus. Muy pronto le habrán son sacada la fórmula. Amadeus, Amadeus. Por no hablar de mi ejército de pagasos, que está arrasando este sitio. De una forma u otra, la fórmula será mía. ¿Por qué no te rindes ya? ¿Por qué no te matas arriba y muérete de una vez? Hazte un favor. Hazte un favor, este vato. Digo, me imaginé, ¿no? Al chile no sé ni de lo que se trataba el pedo, pero... Pero mi imaginación es poderosa. Está bloqueada. Madres, güey. Madre mía, Willy. Así es. Así es, Chris. Madre mía, Willy. Es que no hay manera de subir. Creo. Oh, sí, sí hay. Sí hay manera, Willy. Tienes investigar todo, papá. Esto no se abre. Espera. Creo que ya lo tengo. Eso es lo que has dicho hace diez minutos. Te dejo que se lo cuentes tú. Yo paso. Está a punto de abrirse. Maldita sea. Eres un idiota. Joker se va a enfadar y ya sabes lo que significa eso. Cállate. Cállate, cállate. Ya lo intento, lo intento. Se nos acaba el tiempo. ¡Es el murciélago! Estaba de arrancar cosas de la pared, perro. No sea vándalo. Los matones del Joker estaban intentando entrar en ese despacho. Parece que no han podido pasar por la puerta principal. Tengo que buscar otra entrada. Ahí está la entrada. Aquí está la otra entrada. Primero hay que investigar. Justamente todo lo de alrededor. Vamos a ver que venimos de acá. Nada. ¿Qué onda, Doc? Vamos a ver. Bien. La doctora John cogió sus notas antes que el Joker. Se las ha llevado para esconderlas en alguna parte. Tengo que seguirla y averiguar dónde las ha puesto. Y todo eso lo dijo sin mover la boca. Vamos a ver. ¿Qué? Oráculo. Sigo la pista de la doctora John. He tenido que calibrar el escáner para que solo muestre las huellas recientes. Si la sigo, encontraré a la doctora o sus notas. Espero que funcione. Para que lo sepas, la policía ha encontrado una de las bombas de Joker en el centro. Estaba llena de mazapán y gatitos. ¿Mazapán y gatitos? ¿Es en serio? No es más que una retorcida distracción. El problema de verdad está en Arkham. Que voy a tener que regresar por donde. ¡Muy bien! ¡Joker tenía razón! ¡Está ahí! ¡Cójense! ¡Matadle! ¡Ale otro puñetazo! ¡No! 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 ¡Pull counter! ¡Ándale, puto! Sesión número 6 El Dr. Crane ha estado encerrado 3 semanas. Las sesiones habituales no han aclarado nada. No estoy seguro de que esté realmente loco. Buenas noches, Stephen. ¿Cómo estamos hoy? Soy yo el que dirige la sesión, Jonathan. Por supuesto. ¿Quién se le ayuda a llevarlo mejor? No seré yo quien le desanime. Hablemos de lo que sucedió hace 3 semanas. ¿Qué creería que lograría? El Dr. Murphy sigue hospitalizado. Quería entenderle sus demonios personales, sus miedos. Es todo bastante fascinante, la verdad. Pero usted es... Era un doctor respetado. Una mente brillante. No es un residente más de Arkham. ¿Puedo tomar una copa? Una de verdad. ¿Quién es el mejor de los mejores? Es el que me afecta a mi mujer. Me temo que no. Interesante elección de palabras. El pendejo de la estatua, ¿no? ¿De qué tiene usted un miedo? Es el mejor de los mejores. Debería de ser el pendejo de la estatua, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oráculo, he encontrado la fórmula de la doctora Joe. Genial. ¿Significa eso que has cogido al Joker? Con él nunca hay nada tan sencillo. ¿Qué es eso que tienes ahí, Batman? No, la fórmula no. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme ahora? ¿Quién voy a ser? Yo no sé po... ¿Qué dices? ¿Que qué sé de nuestro viejo amigo Sash? Me lo he cruzado cuando volvía de los jardines, donde sin duda estaría cumpliendo alguna de sus retorcidas fantasías. A lo mejor él puede hacerla hablar. Es muy probable que sí. Buen plan, Batman. Ya está la doctora Joe. ¿Qué tal? Ya está la doctora Joe. Otro encuentro con el espantapájaro. Desde que estaba el pinche gas. Chupe a la verga. No sé cómo te has empeñado en tragarte esa película otra vez, Bruce. Venga, Alfred nos espera. Lo siento, papá. No seas tan duro con él, Tom. Alfred nos esperará. No te quedes atrás, Bruce. ¿Por dónde nos llevas? ¡Corre! Pero está empezando a llover y Bruce está cansado. No podemos esperar de aquí. Venga, nos paréis que ya casi hemos llegado. ¡Alto ahí, señora! ¡Oh, Dios! Por favor, eso no es necesario. Tú no te muevas, que no. Os daré todo lo que queráis. ¡Papá! ¡Adiós, adiós, no! ¡Táguese, señora! ¡Táguese, no! ¡No te lo sostémos! ¡Ya siéntese, señora! ¡Ya siéntese! ¡No, no más! F. Es correcto, Giro. Una poderosa F. Ven, chico, por aquí. Siéntate en mi despacho. ¿Está bien? ¡Sí, niñito, güey. No mames, o sea, este güey mide como 10 centímetros. ¡Qué pedo! ¡Bajos! Tiene 8 años y se ha quedado sin nadie. ¡No mames! No tiene la estatura de un niño de 8 años. Lo que tú digas, Gordo. Su mayordomo va a venir a recogerle. ¿Has oído? Uy, mide como medio metro, güey. A los 8 años ya mides. Como un mundo 30, güey. ¿Estás bien? Sé que no tienes ganas de contestarme, pero es la única forma de coger al que ha hecho esto. ¿Por qué lo ha hecho, agente? ¿Por qué? Yo lo sé. Es esta ciudad. Algo le pasa. Sí, escucha, hijo. Llámame, Jim. ¿Qué intentas hacer? Oye, esas pinches manos llenas de heroína, oye, sí me causan. ¡Ya, detenco! ¡Ja, ja! Lo voló al inicio. Ahora, sufre. ¡Ya, detenco! A la verga, entonces... Entonces, ¿cómo era? El perrano es chido, güey. El pinche espantapájaros está... Está cabrón. ¡Todo lo que ves, está bajo mi control! ¡Todo lo que ves, está bajo mi control! ¡Hasta cabrón! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok Ok I'll leave it Ok I'll leave it No se como bajarme, wey El pendejo no se quiere bajar Termino joven Verga, wey Tu mente se resquebra jarja como un cristal El alcance a picar Ok, me dejo hasta en casa de la chingada Nooo Desde el inicio, wey Pues hasta aquí voy a dejar el stream, gente Aprovechando que este es como punto de control Verga Se me cae una madre y se acaba de joder Que no es cierto Que todavía sirve Todavía sirve Cuanto no se pero todavía sirve Gente, hasta aquí voy a dejar el stream Este... Muchas gracias a los que se pasaron Se dieron un rol por acá Cuídense, yo soy 8 Y los estoy viendo en el stream de las 9 Vamos a seguir con Batman, eh Vamos a seguir con Batman Cualquier cosa aviso Porque no se si voy a salir a cenar como les dije hace un rato Pero... Molto, molto, grazie Cuídense, besitos en el yoyo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.